Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega nos visita de nuevo Begoña Alonso, quien en esta ocasión nos hablará de las familias de almas. Bienvenida, Begoña. Gracias, Eva. Bueno, antes de hablar de este tema tan interesante, quería agradecerte por la primera entrega de esta sección de charlas y entrevistas sobre las lecturas de Aura, porque realmente ha tenido una gran acogida, excelente comentarios, difusión y, bueno, y como tal y prometiste, aquí estás para hablarnos de otro tema. Pero antes de que empieces a hablar, quiero haceros referencia a su vídeo de lecturas de Aura para que las personas que no conozcáis a Begoña Alonso podáis escuchar toda su trayectoria profesional. Por lo que, Begoña, nos ponemos en materia. Sí. En principio yo quiero agradecerte a ti, Eva, la oportunidad de estar aquí de nuevo contigo, porque es un placer. Y agradecer a los oyentes y a la gente que está suscrita para, porque gracias a ellos, todos, todo esto se difunde y por lo menos les llega una información que, sobre todo, lo que más me gusta resaltar es que es bajo mi experiencia, que a lo mejor otras personas tienen otra experiencia con respecto a lo que es el Aura, pero yo siempre trato de hablar de mi experiencia. Y de nuevo, lo que yo haya podido leer o escuchar, pues ya lo nombro, pero no había escuchado nada de lo que era el Aura hasta que años después, pero bastantes años después, empecé a leer libros y coincidía con que lo que yo veía también lo veía, esa gente que había escrito esos libros y yo estaba encantada, claro, porque ya no era como si fuera un bicho raro, era algo normal dentro de la normalidad de mis tiempos, no como ahora que hay tanta información de todo. Así que muchas gracias de nuevo a los oyentes y a todos los suscriptores, porque tu canal me parece muy interesante, trae esa gente que es muy valiosa y creo que hoy en día traer a gente que, por lo menos lo que yo escucho, tiene bastante coherencia, a mí me agrada mol. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias Begoña por tus piropos y yo agradecida porque vamos a hablar de un tema muy interesante. También les hago referencia a esa primera entrevista porque entenderán un poquito más el tema de Laura, pero nos quedó un tema pendiente, como nos prometió ella, hablar de las familias de Alma. Quiero, por favor, que me lo defina, sus orígenes y vamos a ir desgranándolo, a ver lo que nos está hoy tiempo de hablar porque es un poquito extenso y empezamos por esto, que son las familias de Alma, cómo se manifiestan, el origen, explícanos. Bueno, yo creo que hay que hacer un poquito de relato de mi vida, así muy sintetizado, porque si no sería muy largo. Pero yo, en principio, tengo que decir a todos los oyentes que nunca quise hacer lecturas de Aura. Para nada, por mucho que tuviera esa especie de facilidad o don, como lo llaman algunas gentes, algunas personas, pero para mí simplemente es algo que nace de la persona y que es innato, ¿no? Bueno, pues pensaba en principio que era lo normal, que lo veía toda la gente, fue cuando no era así, cuando yo lo descubrí teniendo 15 años y a lo largo de, incluso de antes de descubrirlo, yo hablaba con seres que algunos ahora los pueden llamar energéticos, pero yo hablaba con seres que tenían una configuración física también, me contaban cosas que no entendía, me contaban el origen de Dios, me contaban el origen de todo, pero claro, cuando eres pequeña no tienes mucha conciencia o mucho entendimiento, luego ya lo vas asociando con cosas. Entonces, cuando me lanzaron al mundo de hacer la visión aural, porque si no me lanzan ni lo hago, fue en el año 2001, mi amiga Cristina de Canarias, si no me ponen una pequeña trampa ni me lanzo, y luego fue también en Tarragona, donde Josefina, los dos lugares donde yo comencé más a hacerlo de alguna forma profesionalmente, pues yo interpreto los colores, que siempre lo digo cuando me han preguntado, y no tengo ni idea, o sea, yo no he escuchado por mi parte ni lo he leído, entonces cuando yo definía lo que significaba un color tanto bonito como no tan bonito, y no lo analizo, no lo racionalizo, no lo he copiado de nada. Me nace de esa manera natural y me dijeron los guías que esa interpretación era la correcta. Ellos me enseñaron un método, después de que comencé a hacer las lecturas de Aura, un método muy sencillo, porque me comentaban y me decían que el ser humano nos complicábamos mucho la vida. Entonces ese método que me enseñaron, el cual utilizo para hacer las lecturas de Aura, pues facilitaba el entendimiento de la persona, para que realmente se viera lo interesante o fantástica que era, y no solamente sus incomodidades o cosas desagradables que podían formarse, pero que tenía que ver, como ya conocemos un poquito más, sobre el ego. Cuando me hablaban a mí de lo que era el ego, que no decían la palabra ego, pues no entendía nada, como muchas cosas. Entonces me hablaron, los guías fueron los que me hablaron de las familias de almas. Me dijeron que nosotros éramos originarios de un lugar que se puede llamar lo profundo, la fuente, el vacío, la nada, el infinito desconocido, el principio padre madre, pero que en nuestra cultura judeocristiana lo llamamos Dios, como uno quiera definirlo, pero que había un origen y entonces en ese origen es donde realmente nosotros salíamos y siempre expreso que somos como esferas luminosas, inteligentes, moviéndose a toda velocidad de colores. Y ellos definían como familias para poder entendernos, interpretarlo de una manera cercana para lo que estábamos haciendo aquí, porque siempre veníamos con una función para desarrollar potenciales y talentos que quizás habíamos dejado de alguna manera en algún sitio parados o que teníamos el anhelo o el entusiasmo de experimentar esos propósitos, esos potenciales, esos talentos para esta nueva encarnación. Lo estoy tratando de explicar de la forma más sencilla, ¿vale? Entonces, aunque yo no entendiera mucho lo que me decía, pues simplemente a veces he sido un poco obediente y otras veces no, otras veces me ha revelado. Y como lo que me explicaban, pues a mí me gustaba, pues simplemente me dejaba llevar. Entonces me explicaron que todos somos hijos perfectos de la fuente, todos, que no hay ningún ser que tenga o le tengan que colocar o tengan que definirlo como algo fuera de la fuente, pero que éramos expresiones perfectas. Esas expresiones perfectas de la fuente o como queráis llamarlo, era lo que se manifestaba en lugares, tiempos y situaciones distintas de planos, planetas o lugares o dimensiones para seguir experimentando. Nunca me dijeron que veníamos a evolucionar. Eso siempre lo digo, aunque se utiliza la palabra evolución en muchas filosofías, en muchos lugares, ¿no? Y yo entendía la evolución, pues como cuando nacemos, crecemos, nos desarrollamos y, bueno, pues nos morimos. Una planta nace, crece, se desarrolla, cumple su función y luego vuelve a reverberecer con la semilla, ¿no? Pues no me dijeron que éramos imperfectos, no me dijeron que éramos unos seres malvados, sino simplemente que Dios ama a todas sus criaturas por igual, a todas, pero que no es una persona, como nosotros a veces entendemos por las religiones. Y como ama a todas sus criaturas por igual, él tiene una bondad infinita para contemplarlo todo desde la naturaleza absoluta y que la sombra y la luz, o la oscuridad y la luz, que iban unidas, que no iban separadas, como también hemos leído, escuchado en todos los lugares, que si hay que derrocar la sombra, lo oscuro, pues no es la polaridad, pero que se crea en un plano determinado. Entonces, todo se contiene en ese origen. Después, cuando yo estuve en la escuela de Ranta, pues me gustaba mucho todo lo que decía porque me corroboraba lo que a mí me habían comentado. A lo mejor en más o menos grado, a lo mejor no tan expansivo, pero que era cierto. O sea, la fuente, el origen, contiene todo, todo potencialmente lo ha contenido, pero no existía nada materialmente, como lo explica Ranta. Yo tengo que hablar de su autoría de cuando lo escuché. Lo mismo que si podemos escuchar a Platón cuando habla también del vacío o a otros filósofos, ¿no? Entonces, yo repito siempre, muy pesadamente, que hablo de mi experiencia. Entonces, me comentaron que pertenecíamos a familias y cuando me explicaron lo de las familias, en este planeta Tierra, hablo del planeta Tierra, de este planeta arciano, no me hablaron de otros lugares, otras situaciones, sino me hablaron, sí de razas, ¿vale? Pero de familias, así en concreto, era diferente. Las razas, puede haber, dicen que hay 23 familias de razas extraterrestres en el planeta Tierra, pero a mí me dijeron que había cientos de ellas. No sé si conviviendo, en un plano más sutil, coexistiendo también en otros tiempos, movimientos y lugares, pero bueno, ya vamos descubriéndolo de alguna forma y de alguna manera. Siempre me trataban de expresar que todo lo tenía que ver lo que ahora llamamos coherencia. Ellos no utilizaban la palabra coherencia, sino siempre hablaban de la humildad, de la sencillez, de lo que realmente era potente y era eso. Eso es lo que teníamos que tratar de entender, que no éramos superiores a nada, ni a nadie, que éramos todos iguales y que no era más importante el que venía a sembrar, pues yo que sé, pues cacahuetes, o digo cacahuetes como sembrar cualquier cosa en la tierra y recogerlo, o al que cuida sus rebaños, que la persona que puede ser, no sé, un arquitecto, un médico de alta, de alto standing, que éramos iguales, que esas etiquetas las poníamos nosotros, no lo ponían ellos. Pero que necesitamos de ese tipo de etiquetas, también me dijeron, para poder entendernos, porque aquí lo utilizamos por tener un lenguaje limitado. Me dijeron que si tuviéramos desarrollada la telepatía, lo pasaríamos fatal, porque aunque creamos que estamos despiertos de conciencia ahora en estos tiempos, o que vamos a ello, no estamos preparados para asimilar la verdadera naturaleza de nuestros propios sentimientos y emociones. Y eso crearía muchísimo conflicto. Lo mismo que me dijeron que no estábamos preparados para recordar muchas vidas pasadas, porque si no la gente iba a sufrir mucho. Un shock, ¿no?, que me han explicado siempre. Y de hecho, yo conozco a varias personas que por recordar sus vidas pasadas, bajo su experiencia, han pasado su vida fatal. O sea, con unas crisis profundas. Entonces, entendía. Después, cuando yo veía esto, porque era esa sabiduría de estos guías que yo tenía, y que yo tengo, que me estaban expresando y explicando todo esto. Me hablaban mucho cuando era niña, cuando era preadolescente y cuando era adolescente. Cuando ya adquieres una madurez de este planeta, no hablan tanto. No significa que no hablen tanto, sino que te permiten que tú te equivoques, pero desde otra perspectiva. Ellos no van a evitar que tú cometas errores, pero jamás te van a juzgar. Nunca te ha juzgado la fuente y nunca te juzgará. Somos nosotros los que lo hacemos en diferentes lugares o momentos cuando dejamos este cuerpo físico. Esto un poco es una pequeñita especie de introducción que es que tengo que contarlo un poco por contar mi origen, ¿no? O sea, haciendo una pequeña alusión muy simple. Esto que nos has explicado tiene mucho que ver con lo que se está recibiendo con estas culturas que, como tú bien dices, como Platón has hablado, pues desde el Tao Te Ching, desde diferentes filosofías. Y esto que decías de tú, que nos limitamos y también la sociedad o la religión, que a veces nos ha mermado un poquito con ese dios infantil que le hemos puesto cara, ¿no? Y barba. Y tú hablas de un vacío, de un todo, que al final esas culturas ancestrales siempre nos han hablado. Y tú de pequeñita recibías esa información y nos ha hecho esa introducción para saber estos colores, ¿no? Familias de alma y esos potenciales que tenemos todos, ¿no? Claro, porque cuando yo tenía 17 años y quería explicar a la gente en aquellos tiempos lo que era Dios, pues imaginaros si me iban a hacer caso. Y siempre decía que el vacío, el vacío no contiene ningún color. El vacío es el vacío, Dios es Dios. No contiene ningún color, pero lo contiene todo. ¿Cuándo contiene y cuándo es manifiesto un color? Cuando atraviesa una luz, cuándo vibra en una longitud de onda determinada. Yo he visto razas de colores. Cuando yo he hecho proyecciones y he vivido otras experiencias en otros lugares y planos de existencia, he visto gente de color verde. Pero todo lo que es el físico, que es diferente al nuestro, o gente de color azul, por ejemplo. Entonces nace o sale o se desarrolla o se manifiesta cuando nace de ese vacío que en realidad un vacío es un vacío. Porque explicarlo, que lo explica maravillosamente de nuevo, lo siento, tengo que hacer alusiones ranta, que explica el vacío como yo no lo he escuchado nunca. Entonces después, cuando la gente habla del vacío y lo conectan con otras filosofías, otras tendencias, pero lo que más limita todo el entendimiento para que nosotros podamos llevarnos con esa buena relación humana y no humana, pues es las creencias. Las creencias son las que limitan a la hora de poder entender algún concepto que va mucho más allá de lo que es la materia. Pero en un principio no hay color, pero tampoco hay blanco ni negro, ni hay arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda. Es todo, es como algo palpitante, no algo palpitante. Yo expresaría que esta fuente es como si fuera un corazón palpitante, que solo está emitiendo latidos, latidos infinitos, infinitos. Entonces luego es un manifiesto y una creación. Lo mismo que una madre da luz a sus hijos, pues la fuente dio luz a muchísimas cosas. Estamos en el tiempo y en el espacio, por tanto en la materia, y aquí estamos todos nosotros que hemos venido a hacer tus lecturas de aura para saber, bueno, para confirmarnos, porque tú siempre dices que no adivinas nada, que lo sabemos. Tenemos esas familias de almas y qué propósito tenemos en esta vida. ¿Es así? Sí, hay cualidades que son innatas en todos los seres humanos. Por ejemplo, hago alusión también antes de ir detalladamente con las ciertas familias de almas de color, porque hay elementos que tenemos que entender que hoy en día, al haber tanta información variada, esto ya me lo dijeron los guías, ¿eh? Cuando yo tenía unos 18 años me dijeron lo que iba a ocurrir, que iba a haber una torre de Babel en todos, que iba a salir el mundo de crecimiento espiritual de todo tipo, que iba a haber canales levantando una baldosa, ellos me decían, los canales somos todos. Otra cosa es que a ti te guste ser canal o que tengas ese manifiesto, pero canales somos todos porque todos contenemos todo lo que son la evidencia, la evidencia que llamaban, que se activa o no se activa dependiendo de cuando tú llegas a este plano tierra y de nuevo si no te va a abarcar algún obstáculo o alguna dificultad. Es preferible que no recuerdes nada que recuerdes, como antes hemos hecho alusión con las vidas pasadas. Bueno, pues ¿por qué se formulan en grupos de familias? Porque como venimos a experimentar a este plano de tierra, estamos hablando del plano orciano, el planeta tierra, el planeta dual, de contradicción, de contraposición, un planeta que lo define también como Gaia, tiene muchos nombres, pero en realidad a mí me gusta llamarlo el planeta azul. Cada uno que lo llame como quiera, ¿vale? porque existen muchos nombres con fórmula aramea, con sánscrito, todo queda muy bonito, pero a la gente también hay que simplificarla porque le gusta. Un planeta azul es un planeta de experiencia. Un planeta de experiencia no significa que yo tenga que evolucionar, un planeta de experiencia significa que yo quiero manifestar. Y quiero manifestar cosas que no he manifestado, que no he experimentado en otros ámbitos. Entonces las familias de color se dividen, por hablarlo de un lenguaje muy limitado, dependiendo de tu última encarnación, qué es lo que has hecho, finiquitado, concluido, no concluido, qué te queda pendiente, pendiente, ya vamos a limar un poco lo del karma y vamos a poner dharma, porque es que ya lo del karma está como muy manipulado. Entonces parece que cuando decimos karma es como una carga. Entonces es hacer tu propósito del alma, que es lo que importa. Entonces se manifiesta según lo que tú hayas estado experimentando, lo recuerdes o no lo recuerdes. Entonces quieres hacer cosas para un bien común. Eso es lo prioritario. Quieres hacer un bien común en todo el planeta, aunque luego lo hagas en tu comunidad, en tu familia, pero ese bien común comienza contigo. No podemos ir de salvadores ni de héroes si tú estás fatal. Entonces como no lo recuerdas porque naces con el velo del olvido, pues tu alma sí que lo recuerda. Entonces recuerda que siempre va a tender o va a hacer la tendencia de que según el color que hayas elegido de familia de almas quiere manifestar y funcionar en este planeta, en este mundo social y en nuestros lugares, sociedad de consumo, para poder salir de esa sociedad de consumo dando un aporte a la humanidad de beneficio comunitario, no particular. Pero si yo no me libero de cosas, pues no podré entrar nada más que las emociones difusas y confusas de toda índole que harán que me limiten a la hora de expresarlo. No sé si lo estoy explicando. Lo está explicando perfectamente. Me venía a la cabeza que estas potencialidades que tenemos nos limitan las creencias, bueno, donde hemos nacido, país, religión, etcétera, y eso puede ser también limitaciones. Entonces hablando como yo como terapeuta o como otros terapeutas que puedan estar escuchando esta charla, yo siempre digo que desde mis técnicas intento que saque esa persona lo mejor de sí misma. Yo soy como una herramienta, pero no la salvadora, porque hay personas que dependen o creen depender del terapeuta siempre para poder sanarse. Y aquí tiene que haber un 50-50 que digo yo. Yo conozco una serie de herramientas, lo digo por otros colegas, ¿no? Tengo una serie de herramientas y le ayudo a esa persona pues con el dolor, a través de una presión, una aguja, una constelación, cada uno con sus técnicas, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿hasta qué punto estamos funcionando los terapeutas y el papel que estamos teniendo? Al menos esta es mi posición de ayuda y de hacer recordar lo que realmente son. O estamos no ayudando o nos estamos quedando obsoletos o las personas deberían hacer otra cosa. ¿Qué es lo que opinas tú sobre el tema de las terapias, de los terapeutas, de aquellos que queremos que salga lo mejor de lo que la persona viene a hacer a este mundo? ¿Qué opinas sobre todo esto? Bueno, una pregunta muy interesante, sobre todo en estos tiempos, porque cambiamos de paradigmas en el 2012. El tiempo se aceleró en el 2017, volvió a acelerarse en el 2019. Claro, ¿no nos han contado qué pasa con eso de que se acelera el tiempo? Bueno, ¿se acelera cómo? Que se ponen los relojes a funcionar más rápido, ¿no? Se acelera el tiempo, significa que hay una frecuencia vibratoria natural, de forma natural, que ocurre cada X tiempo, pues no vamos a poner ni 25.000 años, ni 35.000 por el cambio climático y otra serie de factores, pero al acelerarse ese tiempo, cuando nos demos cuenta, estamos ahora grabando y en nada estamos en Navidad. Cuando yo tenía 30 años el tiempo era larguísimo, larguísimo, y ahora pues, bueno, como que parece que todo se va súper rápido. Y todo eso incluye, y de nuevo, tendría que facilitar incluso para los que os dedicáis a las terapias, para ayudar a la gente, porque en realidad el servicio es en todos, y ahora si especificamos con los terapeutas, es un servicio que venís a hacer. No venís a condicionar a nadie, tú lo sabes mejor que nadie, Eva. O sea, no se trata de que yo te voy a dar la mejor opción o mejor tratamiento, porque soy, yo qué sé, pues una renovadora, estoy con terapias alternativas, de las nuevas oleadas, de las nuevas frecuencias, porque hay muchas cosas que se colocan cambiando de etiqueta, de nombre. Por ejemplo, Reiki. En vez de poner Reiki, si ya no vende tanto, pues vamos a poner, pues yo qué sé, la sanación ultravioleta que baja púrpura por el recorrido del planeta. Es lo mismo. Pero claro, se trata de que el ego siempre quiere vender. Quiere vender al mejor postor para seguir sacando a través de que yo me cuento una película, que me la puedo creer además totalmente, de que con eso estoy beneficiando. Lo primero que un terapeuta tiene que saber es que tiene que estar el beneficiado. O sea, tiene que ser, si quieres ofrecer algo, ofrecer algo, tienes tú que estar sanado. Tienes que tener un equilibrio mental, emocional, físico y espiritual. En mis tiempos, todo lo que eran sanadores estaban hechos polvo, la mayoría, estaba fatal y entonces se alimentaban. No lo hacían de mal, de mal rollo. O sea, no eran inconscientes, pero lo que hacían era al tratar al paciente se regeneraban ellos. Era como una especie de regeneración. No lo calificamos ni mal ni bien, pero lo importante es que la gente sepa que cuando quieres aportar algo es como decir sanador, sanate o terapeuta, terapeutízate. Y hoy en día lo que a mí no me agrada es que si haces un estornudo la gente quiere terapeutizarte. Por todo ya, ¿no? Y hay que decir, espera, a ver, yo te he pedido que me ayudes, te he dicho, o sea, sin querer, es inconsciente además, saltamos a, es que tienes esto, es por el lado derecho, que si es el padre, la madre, que si la oreja, que si la nariz, que si, o sea, a la gente hay que dejarla respirar. Entonces, si le entra curiosidad, tú puedes ofertar y decir, yo te puedo ayudar o te puedo, o puedo publicitar cosas que sean interesantes y que luego la gente lo ve con tantas redes sociales y diga, ah, me resuena. No siento, porque todos los sentidos son del ego. Y la palabra de, es que siento, es que siento, para mí es egoica totalmente, ¿vale? Con todos mis respetos. Pero sin embargo, si yo percibo y tengo la certeza de que tengo que hacer, oír o experimentar, entonces estás dejándote llevar por esa naturaleza de alma, que yo por lo menos así entiendo. Porque si no te condicionas con todo lo que a ti te puede ir bien, a otra no le hace nada, o no es porque la vaya mal, sino que no le hace nada. Al haber tanto de todo, pues hay que ser un poco humilde. Volvemos a los orígenes. Humilde para poder entender que si algunas cosas uno no puede con ello, pues puede delegar a otras personas. Yo cuando me dedicaba a hacer masaje terapéutico, pues había a muchos compañeros profesionales que yo les delegaba un trabajo, porque no tengo por qué quererlo todo para mí. Y ahora incluso voy diciendo a la gente, ya que tenemos más de 50 años, iros jubilando, por favor, y delegar a la gente joven, las nuevas generaciones, las que tienen una mente diferente, para que puedan hacer este tipo de cosas, llamarlo terapias o como tú quieras, para ayudar a recordar a la gente lo que tienen que hacer. Porque todos como si fuera una ayuda, ¿no? No solo te doy una aspirina, tengo que decirte que no tienes que depender de la aspirina, tienes que saber que tú puedes crear tu propia aspirina. El futuro, me dijeron los guías, ya lo cuento, me dijeron, no iba a haber ninguna terapia. No iba a haber ninguna terapia, porque o empezábamos a gestionarnos las cosas, o íbamos a estar cojeando y el planeta no vibraría en las condiciones que tenía que haber. Y me dijeron que no iba a haber ninguna industria farmacéutica. Bueno, qué ilusión, ¿no? Porque nuestra farmacia estaba dentro. Yo os cuento lo que me dijeron, ¿no? Nuestra farmacia estaba dentro, pero no sabíamos pulsar el botón. A lo largo de la historia nos han dicho siempre que todo lo tenemos dentro. El templo de Dios, la sabiduría, el cofre sagrado, pero siempre estamos mirando fuera. Una cosa es que yo diga, pues, Eva es una gran acupuntora, yo soy muy exigente y soy muy selectiva. Lo digo así claramente, ¿vale? Y entonces yo confío en la persona, voy con la ventaja de que veo su energía, entonces me parece que es una buena profesional. Voy con la ventaja de que al saber de qué familia de almas, pues no me voy a poner a que me acupunture alguien que no tenga que ver con ese ciclo de terapias, que son, de alguna manera, la manifestación de sus potenciales y de su propósito en este plano tierra. Digo acupuntura, como digo cualquiera de, como profesional que sepa, ya que estoy hablando con ella, que hace cursos y claro, pues yo siempre me ligaría a sus cursos, ¿por qué? Porque sé que pertenece a una familia de almas en las cuales tiene esas cualidades innatas y no voy a ir a un amarillo que lo único que va a hacer es hablarme con la mente racional. Así lo digo de claro. A esto es a lo que me venía a referir, es decir, están un tiempo haciendo una profesión que, bueno, van sobrepasando, ¿no? Bueno, van viviendo, pero realmente su alma quiere hacer otra cosa, ¿no? Y no solo es que quiera hacer otra cosa, es que ahora, ya lo puedo decir que antes no lo podía decir, el alma cada siete años quiere cambiar de ritmo. Y ese ritmo entra dentro del nivel profesional y entra del nivel del servicio que tú vienes a hacer como familia de almas. Es decir, que si tu familia de almas es ser terapeuta, vamos a poner el ejemplo, médico, enfermera o jardinero, arquitecto, cuando tú haces esa profesión y la estás ejerciendo de esa manera profunda, a los siete años el alma no quiere estar haciendo lo mismo. Porque no es naturaleza humana ni divina hacer lo mismo por muy bien que te vaya, por mucha satisfacción. Y hoy en día estamos viendo que mucha gente se queda sin gente para hacer terapias o se queda, que no se llena, no se plena como antes con ello. Y lo quiere dejar otra en crisis existencialistas. Bueno, me dijeron que los cuatro años que quedaban hasta el 2024 que iban a ser un poco apretados. No apretados porque pudiera pasar o no en el plano tierra, que eso lo estamos viendo con toda la violencia, pandemia, hambruna, etcétera que hay, ¿no? Sino a nivel personal, a nivel de crisis, porque seguimos evaluando o teniendo en cuenta cosas de fuera y no de dentro. Entonces ya llega un momento en que tenía que ser de otra manera diferente. A mí me dijeron los guías que en el 2012, al cambiar de paradigmas, todo lo que se veía a los seres que veíamos más claramente a los maestros ascendidos, energías sutiles, más gente incorpórea que estaba alrededor, sobre todo los maestros que dejarían de ser asistidos. O sea, nos asistirían de una manera mucho más prudente. Entonces me lo asociaban con los exámenes. Me dijeron, ¿estáis de examen? Entonces ellos me pusieron ese ejemplo que me pareció sencillo. Tú cuando vas a hacer un examen, los profesores están, pero no te van a decir lo que tienes que escribir o lo que tienes que decir. Te sonríen, te apoyan, te dan así una palmadita, pero no te están ahí diciendo esto porque ya hay muchísima información y lo que tiene que haber es tratar de que prime la coherencia y la humildad por Dios, la humildad sobre todo, porque es que nos creemos los dueños del mundo. Y cuando sabemos algo, dentro del mundo del crecimiento espiritual, bueno, a veces es que como que, bueno, es que yo sé, yo sé, tú no sabes nada. Cuanto más sabes, menos sabes. Entonces si nunca vamos a terminar de aprender, si nunca vas a terminar de conocer, pues igual, dentro de lo que es y a lo que tú pertenezcas, de familias, de almas, incluso de nuevo, profesionalmente, aunque te guste lo que estás haciendo, recuerda cada siete años, naturaleza humana y divina, cambiar. Eso que hablabas del ego y el tema, bueno, en todos los sectores, me imagino, pues este apartado de charlas y entrevistas quiere dar voz a estos profesionales y como tú decías, si te resuena, pues puedas ir a ese profesional o a esa técnica y ojalá vibre en esa familia de alma que le pertenece, ¿no? Y a mí me gustaría ya que habláramos, aunque sea un poquito de alguna de ellas, has comentado antes que el blanco y el negro no hay, tú no has visto nunca para empezar a hablar. Yo he visto el campo oral negro, le he visto gente alcohólica, drogadicta y que tienen, pues, unos hábitos horrorosos. O sea, que están manchadas, ¿no? Horrorosas, las he visto negras y, bueno, es impactante, es muy fuerte y no es que haya nada pegado. O sea, yo es que sigo diciendo y abogo continuamente por explicar que no somos tan interesantes para que se nos peguen tantos fantasmas. La gente no tiene discernimiento para saber lo que es un cascarón, lo que es fluvios etéricos, lo que es un holograma, lo que es algo virtual. Entonces se cree que hay un fantasma y no. Yo he visto los campos aurales y lo que he visto han sido los parásitos que están creados por los propios pensamientos de la persona o de los lugares donde se mueve. Pero si vas a un bareto en el cual hay... Yo te hablo de cuando era jovencita, donde había, pues, mucha gente que bebía alcohol y que fumaba y que tomaba, pues, los campos se oscurecen y salen babosas. Esas babosas son creaciones de la misma densidad de esa energía que tiene en su campo urán. Y sale de la misma persona, no hace falta que venga de fuera. O sea, la gente le encanta todo que venga de fuera, todo que venga de fuera. Pero eres tú el propio creador de tus alegrías y de tus inmundicias o de tu paraíso o de todo lo contrario, ¿no? Y tienes que ser responsable y reconocerlo. Entonces, yo he visto las auras negras, pero vamos, que no me hacen ninguna... ¿Y blancas? ¿Y blancas? No, en este plano tierra de lo que es en el ser humano, no. ¿Qué te parece si...? Porque además el blanco contiene todos los colores y se dice que el negro les contiene, pero es una ausencia de color. Ajá. Bueno, el mundo del color, pues, está muy interesante que lo conozcamos porque es algo que no vamos a terminar de aprender nunca, ¿eh? Aunque se diga... Yo tengo un método, pero hay millones de métodos y todos son viables para que puedas tú aprender de todo lo que es ese mundo que tiene un lenguaje muy subliminal. La publicidad lo utilizan. El mundo del color lo utilizan mucho. ¿Sí? No, no, te decía que... ¿Qué te parecía, no sé, con esto de plata y oro? Yo no he conocido, porque llevo muchos años contigo y hablo contigo, es de las familias, pero plata y oro... Por ejemplo... ¿Existe, hay, ha venido consulta, este color, estos colores? En los platas sí, y en los colores oros no. Eso lo conocí en mi vida, en los 60 años de mi vida, he conocido solo una persona que tenía el campo de color muy dorado. Puede haber una tonalidad amarilla dorada que da paso a que se tenga más entendimiento, más comprensión de las cosas, pero, por poner un personaje que todos conocemos, aunque no personalmente, pero sí en otras encarnaciones a lo mejor, Buda la tenía de color oro. El Buda. ¿Y qué es una característica de oro? Y el color oro, el del Buda, se dice que tenía, que era de recorrido de kilómetros. Eso es lo que dice, que su campo oral era kilométrico, ¿no? Porque cuando son muy expansivos... La capacidad de un alma de color oro es que es una persona sabia y que no se apega a nada. No tiene pareja, con lo cual no hay sexualidad, no tiene adiciones, con lo cual es un alma inocente y, digamos, limpia, ¿vale? Yo no estoy mandando, expresando que sean sucios los que hacen sexo, ¿no? Que no se me confundan, ¿no? No, 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 para nada. Sino que ha superado ese tipo de experiencias porque lo ha decidido, pero su propia fuerza interior... Entonces, él solo irradia sabiduría. Es alguien que te libera, no te condiciona. Es alguien que te permite, de nuevo no te condiciona. O sea, te respeta, de nuevo no te condiciona. O sea, eso es lo que hace realmente un maestro. No se involucra en tus temas. No se afecta por tus temas. Sino se mantiene en una posición neutra y permite posibilitas, si hace falta, según tiempos o espacios, algún tipo de información. Por eso pongo al personaje de Buda que sería el que tendría el campo aural. ¿Y el plata? Algunas veces los guías me han dicho de personajes que no existen, perdón, que no están vivos, ¿vale? y me han soplado los campos de aura que eran. Ajá. No porque ellos lo haya visto, sino porque, bueno, en este caso, por ejemplo, el Buda, como el de Jesús de Nazaret, la familia de Jesús de Nazaret. El color plata, sí que conozco a mucha gente. Yo les llamo los ibaritas, como a los naranjas, ¿no? Porque no les gusta mojarse mucho en el mundo del crecimiento espiritual cuando vienen a despertar conciencia. Son muy, generalmente, suelen ser materialistas, ¿vale? Prácticos, lógicos, con una mente tirando racional, pero hay una parte de ellos que les mueve a curiosear, a curiosear, pero luego, si se tienen que comprometer, yo, particularmente, no he visto a que se haya comprometido con su crecimiento, con el avance comunitario de servicio a los demás. Así un poquito cuento, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, habías hablado de los naranjas. ¿Cómo son de esta familia? Cuando digo lo de ibaritas, es porque les gusta mucho la buena vida. Claro, me pueden decir la gente, ¿y a quién? No, bueno, pues hay gente que no. Hay gente que les dice, ¿qué quieres, ir a un hotel o ir a un camping? Y dicen, no, no, yo al camping. O les dices, ¿quieres una vida rural, una vida urbana? No, no, yo la vida rural. O sea, puede ser por tiempos, pero hay gente que viene a ser urbanita. O sea, clarísimamente. Puede decir, ay, qué rico la naturaleza o el mar, pero vienen a ser puramente urbanitas. Y los naranja tienen las cualidades de que se suelen adaptar a un campo de acción u otro, pero les gusta mucho más el urbanito. Y es lo que tienen en común, entre comillas, con los platas, que son de nuevos y varitas. Les gusta el lujo, les gusta la buena comida, les gusta el buen hacer, el buen estar, que yo no lo estoy criticando, al contrario. ¿Qué tipos de profesiones podrían hacer estas personas? Los platas suelen ser gente que es ejecutiva, por decir alguna definición, y si se dedican a un decrecimiento espiritual, despiertan la conciencia de la persona con variadas formas, no de un trabajo solo determinado, porque les gusta moverse. Pasa como los naranjas, que son muy viajeros, les gusta abrirse a nuevos campos y son capaces de hacer una función en el mundo profesional de la administración, por ejemplo, del funcionariado, pero luego son muy buenos profesores de yoga. O sea, pueden pasar a hacer otro tipo de terapias alternativas diferentes en las cuales siempre deprime el ejercicio. Cuando un naranja no hace ejercicio, no vamos bien. Pero cuando hace ejercicio, entonces está liberado. Pues fíjate que cuando viene alguien que no hace ejercicio, es naranja, dices, qué pereza, ¿no? Y dices, bueno, es que tienes que hacerlo, ¿no? Quiero hacerlo, pero no puedo, ¿no? Claro, porque siempre lo que tenemos que hacer, tenemos que tener en cuenta de que el ego tiene color y patitas también. Entonces siempre trata de hacer lo contrario de lo que tú quieres hacer, es decir, que aquello que crees que no vales es donde tú vales y aquello lo que crees que tú no puedes es donde tú puedes. Entonces, pillar al ego poco a poco vas intentando cabalgarle cuando tú te observas a ti y cuando tú ves como tu naturaleza del día a día funciona, porque ahí lo tienes ahí, vamos, como el gran maestro. Es el gran maestro, no le podemos eliminar ni ejecutar. Un color cerquita del naranja es el amarillo, para mí. No sé si está muy cerquita por tonalidad o es totalmente diferente. Por ejemplo, el naranja es un color secundario que contiene amarillo y rojo. Esas cualidades también las tiene las almas, ¿no? Lo que conlleva. Pero un amarillo puro normalmente son mentales. Son mentales, racionales. O sea, poco prima sus emociones, a menos que sean de estado mental pueden llegar a tener desequilibrios mentales, a tener fobias, paranoias, ¿vale? Llegar a ser esquizofrénicos. Estoy poniéndolo en casos extremos, pero son gente muy inteligente. O sea, pueden hacer y ejecutar cargos increíbles de movimiento, de dirección. O sea, bueno, tenemos la cara A y la cara B. La cara bonita y la cara menos bonita. Cuando se mancha, que te escucho muchas veces decir cuando se te manchan los colores. Entonces entras en la decadencia de todas tus cualidades. O sea, aunque haya cosas en común, yo puedo presentar a muchos amarillos, pero son diferentes. Quiero volver a hacer referencia. Pero la base fundamental es la misma. Perdona, quería hacer referencia de nuevo a la conversación que tuvimos en el primer encuentro, porque aquí explicas la importancia de los colores en nuestra vida. Y por eso nos podría ayudar un poquito más cuando estamos bajos en nuestra familia, sin color, ¿no? Yo siempre digo a los terapeutas que deberían de tener en cuenta el color. O sea, si se enseña Reiki, enseña el color como base y luego utiliza el Reiki porque no va de la mano. O sea, no va de desmano, sino va de la mano. Si tú haces una terapia de acupuntura, te pongo un masaje, envuélvele en rosa o envuélvele en azul el color que te impacte en ese momento porque como es nuestra naturaleza, color y vibración, lo que tú hagas aumenta su frecuencia sanadora, restauradora o recuperadora. ¿Y qué dices de los violetas? Bueno, son los transmutadores aunque a veces no quieren hacer nada. Porque, claro, aquello lo que tienes que hacer es donde te tienes que mover. Si te das cuenta, también es un color de mezcla de azul y de rojo. Tiene esas cualidades que son de comunicación. Pero ellos vienen a transmutar, vienen a cambiar, a modificar. Son como los profesores todoterreno que intentan tratar de que la gente se pueda entender para que puedan mejorar en todos los aspectos, pero siempre empezando por uno. Y es lo que trata siempre el ego de que no lo haga. Se les asocia con el maestro San Germán, con la diosa Juan Yin y con la llama violeta transmutadora a las almas de color violeta. Son veteranos, ya tienen muchas vidas aquí, que han vivido en el planeta Tierra y en otros lugares. Tienen ya un bagaje que tienen que catapultar para que realmente ellos se vean en ese sentido desde la humildad. Porque voy a repetir muchas cosas. Lo volvemos a repetir. Lo volvemos a repetir. Algo parecido, voy más o menos por esas tonalidades, los rosas. Últimamente me llegan muchos rosas a consulta. Sí, hay veces que vienen grupos de un palo solo, como yo digo. ¿Por qué? Porque empiezan a tener otra conciencia, empiezan a querer saber más, a conocer más y ya el mundo cambia y empieza a moverse. Los rosas son por excelencia las almas del amor. O sea, se asocia mucho con el personaje asociado a nuestra cultura Jesús de Nazaret. Él era del color rojo carmesí. Con lo cual Jesús de Nazaret pertenecía a la familia de rojo pero también tenía que ver mucho con el rosa. El rosa sigue siendo también la mezcla de un color de blanco con rojo. Con rojo, ¿no? Son gente de carácter pero son como osos de peluche y eso no significa que estén besuqueando a todo el mundo como el otro día lo ha comentado una persona, ¿no? No. Significa que su naturaleza es de cuidar, de ayudar enseguida a los niños o a gente o a gente que pueda tener imposibilidades o sea son como si fueran muy por eso pongo expresiones o frases limitadas a la hora de decir que son como ositos de peluche o como guardianes como protectores, ¿no? Pero son los que les toca la función más difícil ¿Sí? Para mí sí para lo que yo lo que yo creo dentro de todo sí porque son los que cuando el ego les domina son los que más critican los que más hacen juicios empezando por ellos porque si son los portadores del amor y ese amor es incondicional aunque me puedan decir no todos venimos al amor incondicional sí, pero estamos hablando de funciones determinadas dentro de estos colores en los que a mí no me toca ayudar a la gente a que tenga la autoestima alta porque yo soy una índigo yo soy una informadora y no me dedico a hacer terapias porque no es lo que me corresponde ¿Puedo hacerlo? Sí en lo que me toca no entonces yo delego en las demás personas lo que tienen que hacer a nivel profesional y a nivel de almas entonces las rosas como todo lo que venimos a hacer de diferentes familias vienen a hacer esa función que es importante porque el amor bien entendido todavía no lo entendemos o sea pueden estar hablando la gente es que siente amor incondicional es que esta persona tiene un amor incondicional ponemos mucho interés o ponemos todo nuestra no digo esfuerzo sino nuestra fuerza y todo el ímpetu la persona para cuando se ha trabajado no os decía la palabra trabajo pero cuando se ha procesado mejor dicho las hagan las cualidades innatas pero de nuevo alguien que está muy luminoso y que es muy iluminado aquí en el planeta tierra no se relaciona con nadie con nadie menos en una sociedad de consumo interesante Begoña mira que conozco rosas y también diferentes rosas por eso porque porque eso es lo bueno que no perdemos nuestra frecuencia porque si fuéramos iguales pero para nada o sea yo pongo el ejemplo tonto de una tortilla de patata tú y yo la hacemos igual no pero hacemos una tortilla de patata ¿no? llévalo a todos los campos o sea tú pones tu frecuencia yo la mía a uno le sabe más rico a otro le sabe más salado a otro le sabe menos salado o sea siempre hay esas pequeñas diferencias que el mundo cree que no es importante por el ego pero que sí que lo es porque no hay competencia no hay comparación todas las competencias y comparaciones cuando yo lo veo en el mundo del crecimiento en el mundo de las terapias yo alucino porque digo si es que lo que tú haces no es compatible con nadie lo haces a tu manera y de nuevo algo que realmente te beneficia y te ayuda a lo mejor otra persona no la perjudica nunca pero no lo hace nada porque no es lo que tiene que hacer o lo que tiene que llevar a mí me puede sentar divinamente el tomate y a otra persona pues dice que le gusta más la sandía o sea tenemos que ser abiertos de mente o sea abrirnos a todo pero no apegarnos a nada quería hablar que lo decía esa frase lo decía el doctor Wendayer me gustaba mucho hay que decir la autoría de muchas enseñanzas claro que sí claro haciendo referencia a maestros sí eso es esta parte del ego no es mío sino me ha venido esta información o de otra fuente quería seguir no sé si nos va a dar tiempo a hablar más de las familias pero me gustaría que hablaras de una de mis familias porque tengo un par que me gustaría luego que explicaras el grupo de familias de tener varias que es el color magenta familia magenta ¿qué dices? bueno el color magenta que algunos lo llaman escarlato otros lo llaman el cian según se han estudiado la carrera de bellas artes da lo mismo de nuevo lo simplificamos pero para mí el color magenta tiene cuatro colores es la fusión de cuatro colores con lo cual cuando son armas de color magenta son armas que también tienen su cierta veteranía como las violetas porque ya ellos decidieron crear o por lo menos crearse en este plano de tierra un bagaje experimental para seguir experimentando pero con algo que llevaban de adelante se las llaman las almas de los mil recursos ¿por qué? porque son las que menos estancan porque les encanta hacer una gran variedad de cosas como aquí tenemos presente a Eva que ella pertenece a dos grupos de familias se lo ha complicado mucho más magenta y verde oliva ¿no? una fuerza la da otra la otra la frena en algo la otra la habilita la posibilita y así estamos un poco en esa decisión que eligió su alma para poder llegar a este plano no tierra pero las almas de color magenta las que son solo de color magenta pues siempre quieren estar haciendo cosas moviéndose dinamizándose son sociables les gusta estar con muchas variedades de gente de todas las formas y colores montan un negocio le dejan cuando ya funciona montan una empresa la dejan porque ya no quieren estar ahí estudian una cosa lo dejan porque de todas que habrá gente que diga ay pues me siento identificada con eso sí pero son en ese sentido cuando son puras son muy extremadas y si entran en una crisis son de las más profundas porque como son muy pasionales y son muy emotivas entonces parece que se desgranran el alma bueno hablando de fuerte de un color pasional el rojo que me lo has comentado antes pero me lo había dejado el rojo la familia del color rojo ya no van naciendo prácticamente porque se daban mucho en otras encarnaciones las familias de color rojo también se asocia con el personaje que hemos asociado que yo he expresado y he contado Jesús de Nazaret porque eran guerreros la familia de los rojos han sido siempre los que han batallado mucho defendiendo pero cogiendo la espada cogiendo el fusil cogiendo la lanza cogiendo las flechas esos son los rojos los que iban siempre con la máxima autoridad y que no se quedan ahí relegados en un segundo plano son muy psíquicos muy psíquicos o llámalo vidente clarividente o sea tienen de una manera espectacular pero son muy extremados muy extremados si se meten en algún asunto lujurioso hasta la médula y si se meten en un sitio o en un lugar de santo pues también se ponen demasiado extremados entonces esas familias curiosamente han dejado de hacer o hacer participe de que lleguen aquí como si se hubiera cerrado un ciclo como lo llamáis en las constelaciones y tiene que ver mucho con los tiempos en los que vivimos porque ya no estamos aunque haya guerras pero me imagino que habrá muchos rojos en esas zonas de conflicto pero siempre son conflictivas generalmente a la par que también vienen a despertar conciencia pero son conflictivas ellos quieren que el planeta esté ya bien sí o sí entonces defienden un bando defienden otro y salen siempre con armas lo que se sabía de antes qué curioso Begoña que el rojo actualmente no esté tan visible que no puedas verlos y que existan de otra época y que tú lo hayas conocido o lo hayas visto las almas perdona las almas sí conozco tengo conozco dos personas ciertamente una de ellas cercana pero ya tienden a desaparecer no salen los niños que yo he visto sus campos aurales tienen ya otras percepciones diferentes y bueno pues como todo tenemos que ir progresando que es lo interesante llevo mucho tiempo escuchándote sobre el grupo de los verdes y los grupos de los azules y a mí me sorprende mucho que los clasifiques en diferentes verdes y en diferentes azules porque son como dos bueno columnas dos bloques de colores que tú puedes discernir cuando haces las lecturas de aura pero tienen diferencias en el propio color azul ¿qué te parece si hablamos del grupo de los verdes? me explicas esos matices por ejemplo en el verde turquesa sí cuando hablo de un conjunto de familia de verdes significa que son asistidos entre ellos aunque no sean conscientes para poder tener cosas cualidades mejor que cosas cualidades que tienen en común esas cualidades benefician a unos y a otros y por curiosidad no por casualidad que no existe ocurre también con la familia de los verdes tienen cosas en común tanto una familia y otra y luego sus particularidades en una familia y en otra los turquesas tienen en común unos azules turquesas de almas y unas almas de color verde turquesa que siempre prima en ellos ese amor fuerte profundo que no es natural digo no natural porque no toda la gente tiene ese amor profundo por la naturaleza ahora ¿qué es lo que ocurre? que yo me he encontrado a gente de estas familias que pues que no están condicionados por creencias por patrones repetitivos en los que parece como si tuvieran miedo a ir a la naturaleza o tuvieran una especie de resistencia ¿vale? de nuevo siempre hago alusión a que el ego es el que inhabilita e impide que nosotros nos mostremos realmente como somos como seríamos sin tener ese tipo de condicionantes hablas también de los verdes medios esmeralda los verdes oliva y los verdes manzanas explícame un poquito de cada uno de ellos bueno si te parece bien voy contando al par de la familia azul azul verde perfecto porque si tiene es verdad tiene cosas en común aunque luego tenga sus propias particularidades porque los azules las familias de azules en conjunto son por excelencia los comunicadores aunque una familia de verdes tenga la composición de un amarillo y un azul pero son los que se dedican los que realmente tendrían que dedicarse a ser los grandes comunicadores innatos siempre serían los azules azul medio azul turquesa azul índigo azul celeste ellos son los grandes canalizadores del planeta tierra si tenemos que colocar quién son los que canalizan diríamos que ellos tienen esa facilidad o esa dirección o esa naturaleza innata de que tiene esos talentos para poder hacerlo me da igual que hablemos de canalizadores con seres del otro lado seres de aquí o seres de cualquier ámbito la diferencia es que un estamos con los verdes ¿no? estábamos mezclando los verdes y los azules porque tenía me he saltado a los azules no pasa nada no pasa nada porque yo creo que se explica bien pero bueno he explicado lo de los comunicadores de azules pero en los verdes los verdes son los grandes psicólogos nada convencionales los grandes terapeutas nada convencionales los que si me tienes que decir los azules se tendrían que dedicar a las terapias pues yo diría mejor que se dedicaran al mundo de la comunicación y las terapias se las dejamos a los verdes que es algo que tiene innato yo así es lo que haría que un azul puede ser versátil dependiendo de que gama su tonalidad es la que predomina sí pero claro a ver todos podemos aprender de todo una persona puede aprender a cocinar aunque no le guste eso significa que eso es lo que quiere hacer no esa es otra historia diferente o que deja ese toque que lo da un arte a la cocina no esto ocurre en todas estas gamas de diferentes familias de almas entonces siempre por ejemplo los verdes turquesas no les gusta relacionarse con el mundo no les gusta relacionarse con la sociedad no les gusta relacionarse con la gente pero sí con los reinos minerales vegetales o animales por decir un aspecto los verdes esmeraldas son o medios son más aventureros lo mismo que a la par los azules medios son más aventureros tienen una connotación tímida son prudentes les estoy diciendo cuatro pequeñas cosas vale pero sus formas de actuar son diferentes tanto la de un azul que es un comunicador que la de un verde que su tendencia es a ser más introspectivo con el mismo y los verdes olivas como los azules índigos yo soy índigo por ejemplo y somos muy independientes súper independientes no nos gusta que nos gobiernen que nos manejen que bueno claro hay gente que dirá ah pues yo también a lo mejor soy de otro color bueno luego desarrollamos ciertos aspectos que nos va bien o que nos gusta para lo que es el entendimiento del mundo social en el que vivimos pero desde luego o sea nunca prácticamente no he tenido jefes y si he tenido alguien que me dirigiera una cosa de repelencia los índigos para información de la gente que ha creído siempre que hay tenemos hijos índigos es que tal somos muy bordes y sin embargo tenemos que pulir pero bordes hasta la máxima hasta decir porque o sea decimos todo sin tener que plancharlo ni adornarlo ni nada filtrarlo exactamente sin filtro absolutamente y los verdes por ejemplo olivas son a diferencia de los índigos son gente que tienen mucho desarrollada la observación lo observan luego lo planifican y lo colocan vale tú tienes también de verde oliva no solo magenta entonces le gusta planificarlo de alguna manera pero tampoco sin tener que llegar a ser rígido lo que ocurre que cuando son familias o de grupos de varias tienen un aspecto más rígido a la hora de que a veces tienen mucha controversia con ellos mismos y la empatía en los verdes manzana y los azules celestes es algo innato la empatía hay gente que la tiene que descubrir y desarrollar sin embargo yo me he encontrado a muchas almas de color azul celeste sobre todo más que de verdes manzanas que no tienen empatía carecen de empatía porque luego les tiene su yugado entonces cero se prodigan otras incomodidades en ellos más que lo que son sus cualidades este es el mundo de las emociones este planeta entonces claro no tenemos que estar luchando contra ellas sino que tenemos que tratar de balancearlo y verlo desde una perspectiva amplia para que podamos entenderlos más y saber que de nuevo en un momento dado a mí me gusta a lo mejor tener un huerto para sembrar como familia de verdes y para que me dé buenos frutos y que me encanta estar en contacto con esa naturaleza y en otro momento dado en vez de hacer o tener el huerto con todo lo que me gusta como verde estoy hablando pues resulta que me quiero dedicar a dar cursos especializados pero muy cercanos con la gente para que aprendan a saber alimentarse para conocer un poco de sí mismo y cuáles son los alimentos personalizados porque las dietas hoy en día no funcionan mucho pero las personalizadas y esto es lo que va a funcionar con las nuevas generaciones todo que sea muy personalizado para que la persona pueda sacar de su propia naturaleza el fruto consistente para que pueda estar divinamente feliz que es de lo que se trata ¿Quieres añadir alguna cosa más de los grupos de verdes y los azules? Bueno yo quiero añadir en general que todos los grupos de familia son potencial y talento son almas maravillosas tenemos la parte incómoda con la que tenemos que gestionar y cabalgarla para que podamos ver esas cualidades que no se condicionen lo repito porque es así por eso cuando viene gente jovencita a hacerse lectura de ahora yo siempre digo que de todo lo que yo cuento y ahora lo digo no os queráis nada para que tengáis como decía el doctor Wendayer una mente abierta a todo y apegada a nada ese es uno de mis lemas que me gusta mucho decirlo porque si tú lo cuestionas todo entonces sacarás tu propio fruto y tu propio beneficio de lo que tú consideras y de alguna manera percibes ¿vale? y luego lo tienes como certeza quería hacerte has hecho referencia antes sobre dos familias en las que yo como dices me he complicado la vida con dos pero me has comentado siempre que hay personas como yo que tiene dos familias y hay personas que tienen alguna más explícame esto porque me gustaría entenderlo y bueno para las personas que nos escuchan cuando se vienen de dos familias tienen doble complicación y lo digo en un sentido gracioso con sentido del humor no en plan mal se lo complican todos sus defectos lo que tiene que ver con el ego los defectos son dobles ya que entonces tenemos tantas incomodidades sus limitaciones son dobles su función y sus cualidades son dobles es la forma que tengo de expresarlo más sencillo ¿vale? o sea tus talentos son dobles con respecto a que si tú perteneces a la familia de los verdes y tienes mezcla verdes olivas que tú eres verde oliva por poner tu ejemplo y eres magenta pues significa que a la par que eres un alma que intentas que la gente tenga miles de recursos porque eso te lo he visto a ti antes de que yo te hiciera la lectura de ahora siempre tratas de que la gente si esto no sirve pues oye probar otra cosa o ir a otro sitio o sea siempre tienes esa mente libre y abierta no decir no, no haz todo solo lo mío lo mío para mí mime conmigo entonces eso es mucho de los magentas y luego con el verde oliva implica que eres una gran terapeuta doblemente o sea una mujer de conciencia despierta porque estás en un mundo en el que no te involucras en la sociedad de consumo nada más que lo mínimo y puedo hablar de ti porque yo te conozco entonces eso te aporta para que tú puedas entender mucho más el mundo y crezcas en base a las nuevas situaciones y los nuevos elementos que vienen diferentes hace 5, 10 o 15 o 20 años y estás siempre puntualmente al día de cosas nuevas ¿por qué? porque tú recibes de tu propia información de tu propio canal de sabiduría lo que realmente requieres o necesitas para una época o para otra te lo he explicado ¿no? cuando son de 3 familias pues se lo complican mucho más así ya con 2 entonces también me he encontrado a gente de 2 familias y de 3 que tienen crisis horrorosas con respecto a su identidad no saben dónde van dónde vienen dónde llegan y dónde están estoy hablando de una cosa bonita y de otra cosa incómoda ¿no? tienen miedo de salir del mundo me he encontrado a gente de azul el celeste y verde manzana de las 2 familias que parece que fueran contradictorias y no lo son porque tienen cosas en común entonces no quieren salir al mundo tienen miedo no quieren darse a la gente quieren encerrarse si hacen un trabajo a lo mejor le hacen el administrativo y no es lo que tienen que hacer pero no importa porque eso es lo que hay y se recogen a su familia y de ahí no salen del nido o sea tienen esa parte más complicada porque un alma que decide elegir nacer de 2 3 familias o 4 incluso tiene que ser alguien que viene precisamente para dar un salto cuántico y un salto cuántico es rompo estructuras rompo creencias salga el sol por donde salga y yo soy vamos así la más valiente del mundo el más valiente del mundo y conocí a una persona además aquí en Cataluña hace muchos años era de 4 familias que dije yo Dios mío la que la ha caído así esa fue mi expresión interior no que lo dijera ¿no? y esa mujer porque era una mujer la que he conocido bueno ha dado un salto increíble es una mujer muy versátil muy polifacética y tiene muchísimas cualidades y está ayudando a mucha gente y normalmente suelen ser muy humildes no van en plan ¿no? yo aquí estoy haciendo dejo de hacer ¿no? esas las cualidades que deberían deprimar sobre todo las familias que deciden complicarse más la vida en este planeta sin teniendo en cuenta que a lo mejor van a recordar muy poco y que ellos quieren estar a un servicio mayor no más que nadie sino mayor porque sus almas así lo anhela lo anhelan bueno te agradezco que me hayas hecho todo el resumen de las familias las personas creo que estarán si ya ya tuvimos éxito bueno tú yo solo quise sacar lo mejor de ti en la entrevista sobre las lecturas y vinieron más lecturas de Aura es el conjunto yo creo que es el conjunto te lo agradezco Begoña y te quería preguntar como a veces pregunto a las personas que me dan pues su su profesionalidad su comentario sobre lo que hacen su pasión qué recomendaciones en general das a una persona para que sea feliz para que encuentre lo que su alma quiere hacer si yo hay personas que le digo haz ejercicio físico o lo que tú decías las multiplicidades que tenemos qué ves en importancia la mayoría de invitados me dicen pues buena alimentación deporte descanso bueno yo como soy profesora de yoga pues hay gente que pues una parte de la estructura del yoga puede ser la meditación o solo puede ser la asana y la respiración bueno pues cada uno coge lo que más le vale ¿qué recomendarías para que las personas encontraran si no vienen a hacerse la lectura contigo ¿qué recomiendas para quitar esas limitaciones y que puedan finalmente hacerlo? bueno para mí desde este año del 2019 que se aceleró el tiempo en enero yo nunca tengo en cuenta los numerólogos me imagino que sí pero yo no tengo en cuenta nunca que ha sido por ser enero por el 2019 eran tiempos que podía ser el 2015 o el 2024 ¿no? pero al llegar a este plano de tierra a este plano orciano tenemos que colocar una serie de nuevo de etiquetas y como una especie de expresión de que se producen cambios porque lo vemos nosotros ¿no? bueno yo no hablo de portales y hablo tampoco de que se abren puertas o ventanas no yo quiero que la gente lo entienda desde una manera más básica porque nuestra función es ser felices lo hemos oído por activo por pasivo en todos los lugares ¿vale? pero parece que como que aquello que venimos a hacer es lo que hacemos todo lo contrario si hoy en día la gente no tiene en cuenta la respiración no porque yo lo diga van a ver como su vida está llena de angustias entonces si no sabes respirar tienes que ir a un profesional si no haces ejercicio físico como estás diciéndolo y como han hablado si no haces ejercicio físico yoga tai chi chikun artes marciales lo que a la gente le guste bailar ¿vale? pues vas a notar los bajones que van a empezar a derivar de todo lo que va a acontecer está aconteciendo y seguirá aconteciendo ¿vale? porque vamos a notarlo con más virulencia todo si tú no te alimentas daros cuenta de que si hay una frecuencia vibratoria más elevada la toxicidad que hay en el ambiente es mayor de nuevo no tiene nada que ver con los cambios climáticos ¿vale? pero sí que si pongo el ejemplo siempre de que si un campo ha estado fumigado con cosas tóxicas si antes del 2017 era la toxicidad en el ambiente un 30% ahora es más de un 80% y lo estamos viendo en manifiestos de enfermedades porque la alimentación es básica los alimentos muchas veces están contaminados entonces tenemos que ser muy coherentes de nuevo a la hora de cuidar y mimar nuestra alimentación haciendo que haya cosas que no tomemos harinas procesadas azúcares un montón de cosas para que tú puedas notar tus emociones y tus estados desde otro latente diferente porque si no vamos a estar subiendo y bajando como una oleada las meditaciones así como yo cuando hablo del mundo del color son muy importantes pero ya no meditamos como cuando yo tenía 18 años nos tirábamos hora y media que yo para mí era como un martirio más que otra cosa a mí me dijeron los guías que con más de 20 minutos era suficiente hacer una meditación por ejemplo y en la meditación puedes incluir los colores para subir tu vibración de tus centros energéticos llámalos chakras sistema endocrino como tú quieras lo subes con los colores que tú a lo mejor tú percibes y tú dices ah pues no me voy a poner un azul me voy a poner un rosa por ejemplo y eso te ayuda a que tú puedas tener esa buena disciplina pero esa disciplina o esas disciplinas flexibles de salud alimentación de respiración de ejercicio de meditación las tenemos que marcar como un ritmo diario o sea ya no podemos decir pues lo voy a hacer una vez a la semana o lo hago pues yo que sé pasado mañana da igual lo que tú coloques pero tienen que ser esos hábitos saludables que lo hagamos algo natural y algo elemental para que podamos estar bien que alguien te dice que la meditación no funciona o que alguien te dice que la meditación ya es obsoleta es como decirte que no respires porque no hace falta respirar con esto creo que me habéis entendido ¿no? o sea ¿cuál es lo valioso? ¿cuál es lo que es menos valioso? ¿quién tiene que decirte que no lo es? tú eres el propio autor lo que tiene la propia autoría para saber que las cosas moderadas no extremadas ni exageradas funcionan porque tú eres un dios eres una diosa poderosa lo contienes todo por derecho de conciencia lo contienes todo entonces aprietas tu botón y a lo mejor a ti una meditación de cinco minutos con color las meditaciones que hace Eva que no sé cuánto dura ¿veinte minutos? veinte minutos más o menos la de los chakras para visualizar claro los colores y sobre todo es muy importante que cuando hagáis las meditaciones que podría un día hablar sobre las meditaciones porque hago talleres de meditaciones de meditaciones es seguir esa guía porque hay meditaciones guiadas como las que yo propongo en mi canal pero también están las meditaciones con respiración con mantras hay muchos tipos pero lo más importante es que cuando pase ese pensamiento de tengo que hacer de comer o mi hijo que veamos el pensamiento que nos demos cuenta que viene ese pensamiento que no nos anclemos que lo dejemos pasar y estemos y sobre todo es una meditación guiada que volvamos porque te mantienen el aquí y el ahora todo el tiempo y sobre todo depende el tipo de meditación estás subiendo la vibración de un aspecto o de otro en este caso tú hablabas de los colores que es por lo que tú estás aquí los chakras si tú visualizas un color amarillo tú lo sabes muy bien pues sube la vibración entonces esos 20 minutos guiados estupendos ya sean mis meditaciones o sean de otro profesional y luego por ejemplo también es muy importante que si tú estás deprimida o deprimido no te pongas colores oscuros no porque sean malos ¿vale? para nada sino porque su vibración no es la más adecuada para ti con ese estado anímico entonces si te vistes de colores intensos vas a notar que aunque no te haga gracia ¿cómo cambias el chic? y eso también pues es claro yo hablo del mundo del color hacemos de referencia de nuevo a la primera entrevista que te hice la primera charla para que vuelvan a escuchar la importancia de los colores porque hoy nos has traído un tema tan interesante nos hemos explayado bueno podías haber estado más porque conozco a Begoña podíamos haber estado tres horas pero no me quiero aprovechar de su gran corazón de su sabiduría pero sí que me voy a aprovechar para pedirle que por favor vuelva otra vez para que me hable de no voy a concretar el tema porque si no me va a matar pero sí que le pido por favor que vuelva y me explique otro tema interesante como dice ella desde su experiencia y luego los demás que lo escuchen y lo que resuene como decía pues le pueda aportar alguna cosa o que le guíe a hacer pensar actuar como cada uno quiera y Begoña te estoy enormemente agradecida espero que me hagáis comentarios en este propio vídeo si tenéis preguntas por favor pero no olvidéis que ella tiene su propio canal que tiene entrevistas interesantes que no sólo habla de Aura que podéis venir a a Spy Vital a haceros las lecturas de Aura pero ella está en Valladolid ella trabaja en Castillas que nos estáis escuchando los que nos estáis escuchando del resto de España podéis ir hacia Castilla su número de teléfono os lo proporciono si me lo pedís para que yo os pueda delegar depende en qué zona de España estáis pues que os podáis beneficiar de esa lectura de Aura sabiendo y entendiendo que os está haciendo recordar lo que ya sabéis pero oye que va muy bien porque sales por la puerta diciendo bueno esto que yo tenía pensado pues lo voy a hacer porque me resuena ¿no? Begoña pues sí yo encantada encantada de haber estado aquí encantada de estar contigo Eva porque es un placer encantada de estar con los oyentes porque ningún lugar está lejos lo decía Richard Bach y entonces estamos aquí y ahí al mismo tiempo aunque no nos veamos en plan de imagen pero nos estamos sintiendo con el corazón que es lo que importa y bueno pues espero también y dejo esta especie de apéndice que que las nuevas generaciones manifiesten todo desde otra perspectiva diferente por supuesto de color porque a lo mejor a mí hacer lecturas de Aura el día que que me diga mi ser interior que ya me va diciendo y mis guías también que me van diciendo que vaya dejando de hacer lecturas de Aura pues yo seré muy obediente y entraré en otro ritmo y deseando que sigáis creciendo y que prime lo que realmente es siempre y repito pesadísimamente desde la humildad nadie tiene la verdad la tenemos cada uno individualmente tengo que decir que Begoña da talleres y dice ella que ya se le está pidiendo de hacer menos lecturas pero da talleres y está aportando su sabiduría sus conocimientos por estos talleres entonces estoy abierta a que me hagáis las preguntas sobre qué hace más ella para no extendernos mucho más y que hay Begoña para rato muchísimas gracias Begoña por haber venido gracias gracias suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega os espero en la siguiente entrevista gracias gracias namasté a a Gracias por ver el video.